Soy el Laucha de Locos por el Asado, maestro parrillero desde chico y amante de la cocina de fuegos. Los amigos de Gaucho Grill, un icónico steakhouse argentino en el sur de California, me invitaron a probar todos sus exquisitos platillos y poner a prueba mis habilidades como asador. Los invito a sumarse a esta hermosa aventura de fuegos donde aprenderemos todo sobre el asado y por supuesto vamos a comer de lo lindo. Bienvenidos a Gaucho TV. Primer episodio, amigos, de esta hermosa aventura junto a los compañeros de Gaucho TV. Antes que nada, suscríbanse a este canal que va a tener unas grandiosas recetas. Pero bueno, vamos a arrancar con lo más tradicional. Lo primero que se pone y lo primero que sale en un tradicional asado, el chorizo. Uno de los embutidos más clásicos, llamado matrimonio cuando se lo acompaña con la morcilla, que también quizás podamos hacer morcilla alguna vez. Nos pasaron la receta desde Gaucho Grill, la vimos, la anotamos y vamos a intentar reproducirla de la mejor manera para comparar un poquitito. Lo que tienen los chorizos en Argentina es que cada carnicería, cada carnicero y cada restaurante parrilla generalmente hace el suyo. Entonces tienen sabores distintos. Eso los hace que estén bárbaros. Porque nunca, nunca probás el mismo choripán, el mismo chorizo cuando vas a las carnicerías o cuando vas a las parrillas. Así que hoy vamos a hacer el chorizo de Gaucho Grill y vamos a ver qué onda. Seguro va a salir fabuloso. No lo vamos a cocinar, solo lo vamos a preparar de la nada. Así que si ustedes quieren tener chorizo argentino en sus casas, manos a la obra, señores. Hay dos formas de hacer chorizo criollo aquí en la Argentina. Algunos lo preparan 100% con carne de cerdo y otros lo mezclan con carne de res. La elección es la suya. En Gaucho Grill hacen la mezcla. En mi opinión está buenísimo porque tiene lo mejor de cada pedazo de carne. Tiene la carne de cerdo, la carne roja, la carne de res que le aporta un saborcito hermoso. Así que vamos con el corte seleccionado hoy de cerdo. Acá tenemos el corte conocido como bondiola. La parte del cuello, el neck del cerdo. También pueden usar la paleta, es decir, el showler. Pero tienen que ser cortes con un poquitito de grasa intramuscular para que sea muchísimo más rico. Y tengan un chorizo más húmedo y que no se seque del todo. Miren lo que es esta carne. La grasa intramuscular que tiene. Ahí esto aporta mucha humedad, mucho sabor. Y ahora vamos a presentarles la carne de res. Básicamente pueden utilizar cualquiera. Pero lo que les pido es que sea bastante magro para que la grasa, el sabor de la grasa de res, no invada mucho. Porque ya tenemos bastante grasa de cerdo. Y por último, pero fundamental. Esto para darle sabor, darle humedad, como les dije, es grasa de chanchito. Grasa de cerdo. Importante que sean recortes, pedazos. Sí, mirá, esto es parte del matambre. Les digo las cantidades por las dudas para que lo anoten y para que lo puedan repetir en sus casas. Es un 70% de carne de cerdo. Un 30% de carne de res. Y de este 100% un 10% de grasa. Todo esto ahora lo vamos a llevar a procesar, a moler, para que se vuelva toda una mezcla hermosa y armoniosa. Y después vamos a armar los chorizos juntos con algunas especias que nos pasaron ahí de caucho bril. Se ven los chorizos argentinos, gente. Vamos arriba. Cortamos la bondiola, la nalga y la grasa en cuadraditos, un poquito más chiquitos para que entre en la picadora. Acá se van a dar cuenta bien las proporciones de lo que les estaba hablando. Vamos a prender esta maquinola que hace un montón de ruido, así que les paso a explicar el próximo paso. Una vez que tenemos todo picado, vamos a mezclarlo bien y lo vamos a condimentar. Arranquemos con esto. Carne picada, miren lo parejo que quedó. Se nota un poquitito los distintos colores. Obviamente el blanco de la grasa, el color más rosado de la carne de cerdo y el más oscuro de la carne de res. Vamos a pasar a condimentar. Primero le vamos a meter un par de verduritas frescas. Tenemos cebolla, también pueden usar el yalot. Vamos a meterle un poquitito. Esto le va a dar mucha humedad. Vamos a meterle ajo picado, todo fresco. Y ahora vamos con los secos, vamos con los condimentos. Tenemos un poquito de orégano. Un poquitito de nuez moscada, no se pasen. Acá tenemos ají titurado, también conocido como chili flakes. Le vamos a poner para que tenga un picor hermoso. Una semilla de eneldo, muy poquitito. Sal, obviamente. Bueno, una vez que tenemos casi todo, porque nos falta un ingrediente más esencial, lo que ustedes pueden hacer para comprobar si está bien condimentado, es agarrar una bolita, después de mezclarlo bien, meterla en el microondas, en el horno o en la plancha para cocinarlo y después probar. Si ven que el sabor está perfecto y bien logrado, ahí mándese a hacer los chorizos. Porque si lo hacen antes, van a sacar 10 chorizos, 20 chorizos, que no están buenos. Para terminar esto, le vamos a agregar un poquitito de vino blanco para seguir potenciando esta humedad y, sobre todo, también sabor. Y si van a esperar un rato, llévenlo al frío. Es importante que esta mezcla esté bien, bien fría. Acá tenemos la famosa tripa. Esta la pusimos en limón, también la pueden poner en vinagre, para que no tenga un sabor tan fuerte y mantenga también su color. Tenemos todo listo. Vamos a agarrar una nueva máquina embutidora y vamos a empezar a preparar nuestros chorizos. Pueden hacer su chorizo en casa, señores. No es tan difícil, ¿vieron? Vamos. ¡Gracias! Bueno amigos, tenemos los chorizos terminados y listos El chorizo tradicional pesa alrededor de unos 100-110 gramos Entonces le dimos una formita así Ustedes pueden hacerlo más grande, más chico, chorizo bombón, como ustedes quieran Pero esto es acá Charizo criollo tradicional El chorizo que van a conseguir en Gaucho Grill Seguro en Gaucho Grill es mucho más rico Pero bueno, es el momento de probarlos Pero eso no va a pasar hoy Va a pasar en el siguiente episodio Donde les vamos a mostrar cómo cocinar este chorizo Cómo lo cocinan en Gaucho Grill Con una criolla hermosa, una salsa bien tradicional De aquí de la Argentina Todo al calor de las brasas Así que nos vamos despidiendo antes Les pido que se suscriban a este hermoso canal Gaucho TV Que le dejen un me gusta al video Y dejen sus comentarios por cualquier consulta que tengan Nos vemos en un ratito el episodio número 2 Cómo cocinar estos chorizos caseros que hicimos junto a ustedes Vamos gente, ¡vamos arriba!